Hola amigos, aquí les dejo un nuevo video, esta vez un paseo en el zoológico de San Antonio Texas, espero que les guste, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. 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 Amigos, muchas gracias por todo el apoyo. Aquí les dejo este nuevo video. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, dejen su like y compártanlo con sus amigos. Gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete.